Si, porque si la sono en la casa Si Adelante y para atrás Adelante y para atrás Adelante y para atrás Hoy llega la batalla individual Por la medalla del salvoconducto dominical Mira esto Esta noche Lucha contra el reloj La primera batalla individual de esta nueva era Una sola pista y una sola misión Ganar las medallas De salvoconducto dominical Porque la eliminación se acerca Soy almada Dos medallas Se espera rapidez, se espera velocidad Y Tommy va por su cuarta medalla Tommy lanza Increíble Exatlón Esta noche a las ocho por Telemundo Tu canal siempre Y este domingo Prepara tu picadera y disfruten familia Del regreso de La Voz La Voz regresa Que gane el mejor y que sea de mi equipo Y Tim y Tim Va a dar la pelea por los doscientos mil dólares Y ustedes deciden en casa La Voz Ponte al día Este domingo a las nueve por Telemundo Bueno mis amigos Y hoy Quien pasa A la próxima ronda Entre Tania Y Katia Katia buenas noches Buenas noches Buenas noches Tania Buenas noches Estamos preparadas Vamos a comenzar rápidamente Una de las dos se queda La otra Abandona El sabelo todo Comenzamos Primera pregunta ¿Qué princesa de Disney Pierde su zapato en la película? A Tania Anastasia No Cenicienta Próxima pregunta Le toca a Katia Katia ¿Cuántas temporadas tuvo la serie Friends? A 10 B 14 14 No 10 Voy con las dos Las dos Las dos ¿En qué año se estrenó la película de Disney Pinocho? A 1940 B 1937 1940 No prendió ninguna No prendió ninguna Ahí está Tania 1940 Eso es Correcto Punto Próxima Pendiente que le den bien fuertecito Para que prenda La bombilla Próxima pregunta ¿De qué color es Tristeza de la película Inside Out Intensamente? A Katia Azul Y eso es Correcto Azul Próxima pregunta Para las dos Una se elimina Seguimos ¿Qué tres países de Sudamérica Tienen en sus banderas Las tres mismas franjas de colores? A Colombia, Ecuador y Venezuela B Argentina, Paraguay y Uruguay Tania Colombia, Ecuador y Venezuela Correcto Punto Próxima Próxima ¿Quién cantó la versión latina De Libre Soy La canción de la película Frozen? A Tini Stosen B Sara Gómez Katia B No Tini La letra A Tini Próxima Le toca a Tania Le toca a Tania Tania ¿Qué provoca algo ¿Qué es Tusígeno? A Tos B Vómitos ¿La B? No La A Tos Significa que le toca a Van iguales Van las dos Muy bien Las dos ¿Qué realiza un cartógrafo? A Creación de un baile B Matillo Crea los mapas Mapas Geográficos Sí, correcto Bueno Tania Tiene siete Katia Tiene quince Significa que Katia Pasa a la final Tania Excelente trabajo Katia también Pero nos vemos el lunes Seguimos Sabelo todo Por diez mil dólares Próximo Exatlón Buenas noches ¿No terminas el exatlón? ¿No terminas el exatlón? ¿No terminas el exatlón? Tiene que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar Que la vida es una y la tenemos que disfrutar ¡Gracias!